San Antonio Giannelli abriste las puertas de tu corazón San Antonio Giannelli misionero de verdad infunde nuestras vidas la pobreza y la caridad sin miedo te arriesgaste a darlo todo por Dios y junto a él te lanzaste a ser misionero mensajero de Dios San Antonio Giannelli misionero de verdad infunde nuestras vidas la pobreza y la caridad eres el santo de hierro el hijo de la oración a nuestra madre del muerto consagras tu vida de fe y oración San Antonio Giannelli misionero de verdad infunde nuestras vidas la pobreza y la caridad San Antonio Giannelli misionero de verdad infunde nuestras vidas la pobreza y la caridad con la pobreza y la caridad con la pobreza y la caridad con la pobreza y la caridad